Gracias por seguir con nosotros. Retomamos el tema de donde dejamos. Les decía que una vez ellos comenzaron a distribuirse esos recursos, ellos también utilizaban una estrategia. Es que cuando supuestamente pagaban a esos inversores o cuando hacían esos pagos, ellos lo anunciaban a través de las redes sociales. El día anterior veíamos cuáles eran las plataformas que usaban, Telegram, WhatsApp, TikTok, Instagram, donde podían captar a la gente y ellos hacían esos anuncios, esas promociones por ahí. Pues lo mismo hacían cuando ejecutaban los pagos a los inversores. Y de acuerdo a lo que dice el Ministerio Público, vámonos al expediente, señor director, a la página 80, que es donde nos quedamos, que es parte de cómo esa gente se distribuía. Dice el Ministerio Público que en el esquema piramidal, cada vez que la estructura hacía los pagos a las víctimas, enviaba a través de WhatsApp o Telegram, o en algunos casos colgándolo en Facebook o Instagram, un anuncio estableciendo el pago del mes correspondiente, como los ejemplos que se muestran a continuación. Este expediente tiene muchas fotografías y es lo que ha permitido, vamos a bajar, en la página 80, ajá, exacto, 81, ahora mismo. Entonces, ¿qué ellos hacían? Ellos mandaban esos mensajes por Telegram o por las redes sociales. Uno, los pagos interbancarios correspondientes al 27 y 29 de agosto de 2021 fueron enviados, por favor, revisar. Eso les decía a los inversores. En otra, el pago correspondiente a septiembre. Estos anuncios ellos lo estaban haciendo. Hay otros, seguimos bajando, señor director. Ahí ustedes pueden ver, de los meses noviembre de 2021. Recuerden que esa estructura comenzó a operar en 2020 y ya en 2022 fue cuando empezaron a presentar los problemas de liquidez, porque obviamente es un esquema piramidal y siempre sabemos que en el esquema piramidal los primeros que invierten, a estos le va bien, pero los últimos que van llegando son los que les toca la parte fea de todo ese entramado. Entonces, en marzo del 2022, que ahí hay esa publicidad que dice que en el mes de marzo, ellos dicen ahí que hicieron los pagos. Los pagos correspondientes al día 2 de marzo fueron ejecutados y ponen el número de cuenta, el número de teléfono para confirmar que supuestamente el pago se hizo. Sin embargo, el Ministerio Público dice, en marzo de 2022 comenzaron a evidenciarse ciertas dificultades para pagos. Sin embargo, todavía eran subsanables en esos primeros meses, pues se realizaron un operativo de marketing que produjo el aumento del capital de parte de las víctimas, como se evidencia en la información financiera. También dice, donde se observa que la mayoría de los ingresos poseen ese concepto. A raíz de esto, la estructura comenzó a publicar avisos donde se disculpaba con los atrasos ocasionados. A continuación, vemos algunos de esos avisos. El 13 y 17 de marzo. ¿Qué le decían ellos a la gente? Eso es Investor Wiener, que es el negocio principal. Las otras son las que ellas acompañaban para todo ese procedimiento. Dice, estimados inversores, pedimos disculpas por los inconvenientes en los pagos. En lo adelante trataremos de que los incidentes no sigan ocurridos. Solicitamos su colaboración. En tal caso, podemos identificar a tiempo cualquier inconveniente. Luego, entonces, ponen otro aviso. Buenas noches, estimada familia. Oye, ellos hablan también con un lenguaje cercano para que la gente entienda que ellos están pendientes. Ustedes saben que esa es una estructura fundamental. Agradecemos su comprensión y paciencia ante los recientes inconvenientes. A fin de que todos se normalicen, estamos realizando una auditoría general de la cual necesitamos de su colaboración. Oye, no, sí, en la que está más arriba, señor director. Creo que, ajá, exacto. En la que está la imagen a la izquierda. Exactamente, esa misma. Gracias. Gracias. Nuevos inversores y aumentos de capital con fecha del 15 al 17 de marzo. Por favor, reportar el mismo de la siguiente forma. Oye, le estaban pidiendo a la gente que eran nuevos inversores. Nombre completo, recibo de depósito. Y ahí ponen los datos. Más abajo, hay otro que dice el Ministerio Público. En agosto del 2022, a causa de la sustracción de los fondos y la baja captación de nuevas víctimas, comenzó a hacerse insostenible el pago de las supuestas comisiones y volvieron a publicar los avisos con disculpas por los inconvenientes. Este es el siguiente aviso. Actualmente, la plataforma de algunos bancos están presentando inconvenientes. Por ende, algunos pagos están retrasados. Cualquier inquietud, estamos a su disposición. Ese era el mensaje. Ahora era el tema de los bancos. Dice el Ministerio Público que continuó y que la situación de que algunos de los depositantes comenzaron a reclamar los valores, por lo cual los miembros de la estructura les emitían certificaciones que establecían los montos que tenían disponibles. Es decir, la gente a la que ya ellos no le estaban pagando, dijeron, pero espérense, ¿dónde está mi dinero? Y ellos decían, ah, no, no, tranquilo, te voy a emitir una certificación que ahí está tu dinero. Y es la siguiente fotografía. Sigamos, señor director, que es en el caso del señor Rafael Martínez, que es el gerente de inversores. Entonces, ¿qué le decían a la gente? Te daban una certificación. Vamos a leer esa como ejemplo. En el caso de la señora, no le hagamos zoom porque tiene unos datos personales. En el caso del señor Daniel, vamos a pasarlo. Vamos a obviar, mientras yo lo voy leyendo, que puede bajar en el expediente, señor director. Pero yo leo los datos exactos. La constancia que ellos dan del señor Daniel Alberto García, dominicano, dice, tiene depositados fondos en nuestra compañía, ahorrados e invertidos. Disponibles para ser retirados, ascendentes a la suma de 6.429.295 pesos, dominicano, desde el 9 de julio del 2021. Ellos le daban esa certificación a los inversionistas, la gente que puso su dinero en la compañía, y ellos le decían que eso era una constancia de legalidad. Ese era un reconocimiento de deuda que ellos estaban haciendo. Y el Ministerio Público continúa explicando en el expediente de que en el mes de septiembre de ese año, en 2022, que recordemos que todo empezó 2020 a 2022, es decir, que esa estructura típica de las estructuras piramidales, a los pocos, al muy poco tiempo, un año, dos años, colapsa, porque el sistema es insostenible. Entonces, en septiembre de 2022, se volvió irremediable el déficit de los fondos, por lo cual dejaron de pagar a todas las víctimas, lo cual aumentó el reclamo masivo de todos cuantos tenían depositado en eso. Entonces, ¿qué procedieron a hacer ellos en ese momento? Hicieron otros avisos. Cada vez que habían reclamos, ellos no dejaron de utilizar sus redes sociales para informar a la gente que ellos tenían ya captado para el esquema piramidal. Entonces, ellos pusieron este aviso en el 19 de septiembre. Dice, por disposición del Poder Ejecutivo. En este caso, para esa fecha, nosotros teníamos el huracán Fiona, que era el aviso de emergencia que teníamos en el país. Entonces, ellos dijeron, por disposición del Poder Ejecutivo, el lunes 19 de septiembre, no es laborable, por los posibles efectos del paso de Fiona por el territorio nacional. Les recomendamos tomar las medidas correspondientes. Luego, ellos pusieron, les informamos a todos nuestros clientes que nos acogemos al decreto 537-22, que es en el caso de las provincias que estaban en estado de emergencia. Nos vemos en la obligación de cerrar provisionalmente nuestras oficinas y todo eso. Entonces, ellos decían, seguimos de la mano contigo, daban anuncio de prevención. Y ellos, al final, cuando ya pasó todo el tema de Fiona, como ellos no tenían excusa para tener la oficina cerrada y cerrar las operaciones, entonces hicieron el siguiente aviso. El siguiente aviso, que es el que está en el comunicado más largo, que ya ahí es que evidencia, donde efectivamente esa estructura, pues ya colapsó. Dice, distinguidos clientes, lamentamos los estragos causados recientemente por el paso del huracán Fiona y los retrasos causados por la caída de algunas plataformas del sistema bancario al inicio de este mes, debido a un gran cúmulo de atrasos causados por las situaciones antes indicadas. Oiga, que no entendemos por qué ellos dicen que supuestamente eso se vincula, pero fue una estrategia que utilizaron. La empresa Investor Wiener e inversores Wiener International han optado por cambiar la modalidad de pago a todos los contratos vigentes, pasando de intereses simples a interés compuesto, por un espacio de tres meses, hasta el mes de enero del 2023. Ofrecemos por ello una compensación especial de un 5% en el monto de interés. Entonces, invitamos a nuestros clientes a acudir por el edificio de Wiener Academy, que ustedes recuerdan que fue la academia que ellos crearon supuestamente para la captación o entrenamiento de estas personas. Y entonces dice, lamentamos los inconvenientes que pueda causar esta modificación y aprovechamos para reiterar que todas las cuentas bancarias de la compañía permanecen abiertas y que este no es un cierre de la empresa. Nuestra atención es seguir honrando los compromisos asumidos con cada uno de ustedes. Eso fue lo que ellos plantean. Y entonces ahí es que el Ministerio Público da al final, establece la insostenibilidad de ese esquema con el cual entonces la gente procedió a querellarse ante el Ministerio Público y a reclamar estos recursos y por ende se lleva a cabo lo que es la operación que hoy día tiene como nombre Operación Gaviota, más de 3 mil millones de pesos movilizados. Y ustedes han visto cómo esta estructura ha funcionado, que reitero, tenían la apariencia de legalidad y por eso mucha gente, no solo cayó, sino que invirtió una gran cantidad de recursos, lo cual es un llamado de atención incluso para el propio sistema financiero nacional. Vámonos a la siguiente pausa, señor director. Entonces al regreso volvemos con más información. En el comunicado que les leíamos, ustedes recuerdan que ellos ahí colocan de que cambiaron la modalidad de los pagos y que ya no iba a ser por interés simple, sino acumulado. Entonces hay gente que no aceptó ese cambio y comenzó a hacer las reclamaciones. Entonces en este caso el Ministerio Público, volvamos rápidamente al documento, señor director, dice que de esta forma continúa ocurriendo con la mayoría de las empresas. Además de las excusas del fenómeno atmosférico, que recuerden que ellos pusieron el caso de Fiona como una excusa para no dar respuesta y que el sistema estaba afectado, dice, a las personas que no querían aceptar el cambio en el tipo de pago de interés que le hacían, que no se estaban realizando los pagos a los que... Él les decía que no se estaban realizando los pagos a los clientes porque tenían las cuentas congeladas y algunas canceladas por culpa de las autoridades del sistema financiero. Sin embargo, esto es fácil de refutar, ya que muchas de las cuentas presentaban movimientos, aunque de menor cuantía en comparación con los meses anteriores. Aún así, seguían recibiendo y retirando fondos después de que el esquema había dejado de hacer los pagos. Es decir, que la estructura, ustedes lo muen perfectamente como el Ministerio Público lo describe, que con la apariencia de la legalidad van a lo tradicional. Ah, no, es culpa de los bancos. Ahora los bancos no han congelado la cuenta. Pasó con otros casos de los esquemas piramidales, que una vez, ah, es que el sistema financiero no está presentando estos inconvenientes. Esto es bien complejo y el Tribunal lo ha declarado como tal y el Ministerio Público tiene 18 meses para la presentación de la acusación. Nosotros vamos a seguir dando detalles de lo que ocurra y a ustedes también a mantenerles informados. Por hoy, no me queda más que decirles, nos vemos en la próxima entrega y agradecerles infinitamente la sintonía a este espacio. Gracias por ver el video.